Hola, soy Cris Rodríguez y estoy encantada de estar aquí contigo de nuevo en Maldito Piano. Para el vídeo de hoy traemos técnica, concretamente ejercicios que sé que son muy duros, que no te gustan nada pero son muy necesarios, estoy hablando de las notas dobles, esas sobre todo terceras que suelen aparecer en obras y canciones que necesitamos practicar para que nos salgan perfectas de sonido, de simultaneidad, que es muy difícil y sobre todo también nos van a servir estos ejercicios, atento, para independizar y trabajar los dedos cuarto y quinto, ¿vale? Vamos a estar centrados en independencia de dedos, pero especialmente de los dedos cuarto y quinto mientras trabajamos las notas dobles, así que tenemos hoy un tutorial muy completito. ¡Vamos a ello! Pues para ambos ejercicios de notas dobles que vamos a hacer, es importante colocar las manos la derecha en el do central con uno, posición do sol, es decir, do con uno, re con dos, mi con tres, fa con cuatro, sol con cinco y la izquierda en el siguiente do, es decir, en el do de la octava tres con el cinco y posición también do con cinco, sol con uno es decir, do con cinco, re con cuatro, mi con tres, fa con dos, sol con uno Bien, lo que van a hacer las manos en el primer ejercicio es partiendo de re, fa en ambas manos pero recordar que re, fa en la derecha es con dos, cuatro y en la izquierda cuatro, dos y bajamos a do, mi varias veces y al final del ejercicio vamos a subir re, fa, mi, sol y volvemos al re, fa, do, mi hacen lo mismo las dos manos, si hago solo primero la derecha sería re, fa, do, mi, re, fa, do, mi una vez más y ahora es la subida, re, fa, do, mi, re, fa, mi, sol y vuelvo a repetir el ejercicio entero otra vez lo importante es que suenen juntas que no sea que no suena atropellado, que sean perfectamente juntas y lo mismo cuando llevo arriba y que los dedos estén siempre redondeados y que ninguno se dispare o se estire que el quinto no darlo recto, aplastado que sea siempre que sea siempre de dos redondeados y lo mismo en la mano izquierda empezaría el ejercicio con cuatro, dos, re, fa y, eh, cinco, tres, do, mi y ahora para la subida re, fa, mi, sol, con tres, uno y vuelvo otra vez a re, fa, do, mi, re, fa, do, mi importante que si alguno se descolocara no quito la mano y vuelvo a empezar no, lo que hago es se descolocaron coloco controlo que todo está perfectamente colocado y sigo que se descolocó por ejemplo aquí se disparó el pulgar coloco y sigo ¿por qué? lo de colocar y luego continuar parar, colocar y continuar muy fácil si yo cada vez que fallo omito el fallo paso del fallo o vuelvo a empezar quitando la mano y volviendo a empezar desde el principio lo que hago siempre es repetir el fallo y entonces creo vicios y malos hábitos que luego es muy difícil quitar entonces es importante ir despacio y que por un casual alguna mano se descoloca ahora voy a a a hacer que se descoloque la derecha pues ahí lo que hago es coloco esto bien todo colocado y sigo coloco y sigo y esto se arrepentiría el ejercicio varias veces hasta que ya cuando nos cansemos de repetirlo nos quedaríamos en reza en ambas manos y el siguiente ejercicio es prácticamente lo mismo misma posición y mismas notas pero un movimiento contrario y si en este estábamos en el anterior estábamos practicando con cuatro o cinco en la mano izquierda ahora vamos a practicar cuatro o cinco en la derecha porque es re, fa, mi, sol y se arrepentiría y lo mismo con dos, cuatro y tres, cinco lo mismo si alguno se descoloca paras colocas y sigues y en la izquierda lo mismo con cuatro, dos y tres, uno cuando te salga ambas manos por separado sonando las terceras perfectamente placadas es decir las notas juntas que no suena atropellado que suenen juntas pues a manos juntas despacito luego cada vez más rápido y te saldría el ejercicio entero con soltura y adquieres mucha independencia y coordinación en los dedos cuatro y cinco y luego ya el tercer y último ejercicio que es ya un super reto es este que es dejando la nota do pulsada dedo uno en la derecha dedo cinco en la izquierda y lo vamos a dar al mismo tiempo do mi sol pero voy a levantar el mi sol y quedarme solo con el do ¿por qué? porque es esa redonda que veis en el ejercicio que hay que aguantar pulsada todo el rato entonces es el ejercicio de antes pero el sol fa sol fa mi sol re fa mi sol re fa pero le añadimos esa nota que hay que dejar entonces doy do mi sol y ahora re fa sin levantar si por lo que sea levanto el dedo lo vuelvo a dar y me aseguro de que quede sol re fa mi sol re fa mi sol re fa cuando nos toque repetir es cuando vuelvemos a dar el do también ¿vale? y así pues sucesivamente hasta que al final de todo el ejercicio nos quedaríamos con el mi sol pues hasta aquí el vídeo de hoy recuerda que en la descripción del vídeo te dejo el enlace por si quieres comprar el libro de donde saqué estos ejercicios que es el SMIF un método del que ya te tengo hablado en muchísimos vídeos si te gustó el vídeo dale a like suscríbete al canal y no dudes en seguirnos en redes sociales y por supuesto en visitar nuestra web malditoquiano.com donde tienes muchas noticias entrevistas a pianistas artículos pedagógicos recursos musicales y pianísticos y por supuesto nuestra famosa sección de partituras con descarga gratis en pdf para que puedas practicar un montón de obras en tu casa y sin costo alguno nos vemos en el próximo vídeo